Bueno, vamos a tratar de sintetizar lo que más podamos para poder expresar las ideas en estos 15 minutos. Cuando me invitaron a esta conferencia, se me vino a la cabeza un recuerdo. En 1994 estaba en Alemania cuando de pronto en un pueblito pequeño escucho música de Imbabura. Automáticamente el grupo de ecuatorianos que estábamos, corrimos a ver quiénes eran estos compañeros, estos compatriotas. Era un grupo de compañeros de Imbabura que estaban tocando San Juanitos con sus vestimentas, con sus tradiciones, con sus culturas. Y automáticamente nos hicimos amigos cuando escuchamos nuestra música, nuestro arte, nuestras identidades culturales. Se nos pone la piel de gallina y se nos viene todo sobre nuestra cabeza. Automáticamente nos acercamos a saludar y la primera pregunta es ¿cómo les va? ¿Cuándo regresan al Ecuador? La pregunta de este grupo de compañeros era, yo no pienso regresar al Ecuador. Lo que me da ganas es de coger y votar la cédula en la cara de los políticos porque me han quitado el derecho de estar en mi familia. La década de los 90 era la década que se inició la implementación de políticas neoliberales y comenzó una ola muy fuerte de migración de ecuatorianos que se agudizó en los años 2000. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Teníamos una cultura que nos permitía vivir fuera del país, pero no nos permitía existir en nuestra patria. Éramos exiliados culturalmente y acá en el Ecuador nuestra cultura había sido relegada a unos cuantos eventos al año. Con esta breve historia quiero dar inicio a mi ponencia, reconociendo el avance que ha tenido el Ecuador con la nueva constitución del 2008. A tal punto que en el artículo 1 de la constitución, el principal, establece que el Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia social, democracia, soberanía, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Es decir, reconoce la diversidad cultural que nosotros tenemos y le convierte como un pilar fundamental a la interculturalidad. Es decir, ese enriquecimiento entre seres humanos que hemos tenido a través de la historia, esas mezclas de memorias históricas que nos han convertido en los seres humanos que hoy somos. Da un salto cualitativo a la constitución de un estado de derecho que se hacía solo lo que estaba escrito a un estado de derechos, que es un concepto acumulativo. La nueva constitución en el Ecuador da este nuevo salto cualitativo, el concepto de derechos. Y ahí viene la interculturalidad y derechos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la gestión cultural? Cuando en la constitución nos dicen que el pilar fundamental, el pilar fundamental de toda política pública del ser humano, con todo lo que contempla el ser humano en el Ecuador, o sea, con sus expresiones culturales, con sus valores, con sus formas de relacionarse, tanto entre seres vivos, entre vivos y muertos, con nuestra naturaleza, con el agua. Ahora bien, no solo en la constitución, sino que también en el plan, por primera vez en la historia, se construye un plan nacional de desarrollo que da cuentas de lo que plantean los derechos en la constitución. Es así que se plantean en el plan nacional de desarrollo y también en la constitución el concepto de buen vivir. Entonces, ¿qué definimos como buen vivir? Esa palabra que se lo nombra tanto en los medios de comunicación, tiene que ver con la satisfacción de necesidades, así lo establece en la constitución y también en el plan nacional de desarrollo. Tiene que ver con mejorar la calidad de vida. También tiene que ver con una muerte digna, con la capacidad de amar y ser amado, con el florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, prolongación indefinida de la cultura. Todas las políticas públicas tienen que ver con esto, con una prolongación indefinida de las culturas, un tiempo libre para la contemplación, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. Por lo tanto, en la constitución, en el plan nacional de desarrollo, que es de carácter obligatorio para la función pública y de carácter indicativo para el sector privado, establecen otra vez el ser humano como pilar y centro de toda política pública. A la vez, las empleadas, la Secretaría Nacional de Planificación, establece, por otro lado, que la matriz productiva, que es hacia dónde voy, cómo vinculo el cambio de la matriz cultural hacia el cambio de la matriz productiva, establece a la matriz productiva, escúchese bien, la forma como se organiza la sociedad. Para producir determinados bienes y servicios, no limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. Por último, ¿cómo definimos gestión cultural? Dentro de todos los expertos que han hablado en estos últimos dos días, se establece la gestión cultural como el conjunto de acciones que despiertan y hacen posibles los procesos culturales, es decir, los procesos que se dan entre seres humanos. La gestión cultural se articula o nutre de los aportes de otras disciplinas, construyéndose un campo de acción que reclama de una visión muy amplia y global, tal como la economía, la sociología, la historia, la arquitectura, la antropología, la administración, el marketing, la agroindustria, la gastronomía, deportes. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria se contempla como expresiones culturales. Dentro de este proceso de revolución ciudadana, se han planteado también dos cosas fundamentales que hay que tomar en cuenta, que para mi exposición he retomado. Uno es los principios de lo que manifiestan la revolución cultural y otro es el proceso de revolución urbana. Veamos qué es lo que dice la revolución cultural desde la concepción del Ministerio de Cultura. Establece primero la descolonización cultural. Hermoso planteamiento. Segundo eje estratégico, derechos culturales, emprendimientos culturales, nueva identidad ecuatoriana contemporánea en cuatro ejes transversales como la interculturalidad, equidad integral, fortalecimiento de la institucionalidad, posicionamiento internacional de las culturas del Ecuador. Entonces, ¿qué es cultura? Miren, tenemos constitución, tenemos matriz productiva, tenemos buen vivir, tenemos una revolución cultural. La cultura en sí es una especie de tejido social que abarca las distintas formas de expresión de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento, se expresan a través de habilidades o de un conjunto de información que poseen los individuos y es lo que determinamos como cultura. Esta realidad nos permite a nosotros identificarnos con los demás, interactuar, intercambiar, producir, desarrollar, innovar para producir, para sembrar, para vivir. Con esta parte de introducción, quiero iniciar qué debería de ser el Estado ecuatoriano bajo un concepto del buen vivir, bajo un concepto de cambio de la matriz productiva, bajo el concepto que queremos convertir al Ecuador en un país de recursos finitos hacia un país de recursos infinitos. Hemos hablado que la matriz productiva tiene varios ejes estratégicos, diversidad productiva, agregación de valor de producción existente mediante la incorporación de tecnologías como la bioquímica, la biomedicina, servicios ambientales, energías renovables, una sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios, fomento de las exportaciones de nuevos productos, de nuevos actores, particularmente de la economía social y solidaria, que incluya valor agregado a las cadenas productivas de alimentos frescos y procesados, confecciones, calzados y turismo. Se busca también una diversificación de los lugares internacionales de venta de nuestros productos. Bien, planteado el marco teórico, veamos qué es lo que ha pasado con la función pública. En primer lugar, planteo que para poder alcanzar esto, tenemos que sacarnos del esquema que el Ministerio de Cultura es el responsable de la cultura, como primero. Segundo, que el presupuesto del Ministerio de Cultura es apenas de 10 millones de dólares, frente a un presupuesto del Estado ecuatoriano de 32 mil millones de dólares y de una inversión de más de 8 mil millones de dólares. Por lo tanto, esas buenas iniciativas desde un ministerio deberían de quedar a un lado para plantearnos algo más grande, algo como Estado, algo como país y algo como políticas públicas. El primer planteamiento que pongo en consideración es la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo Cultural para el Buen Vivir. Es decir, que tiene que ver tanta importancia el cambio de la matriz productiva como el cambio de la matriz cultural. El mismo esfuerzo que determina el Estado para cambiar los bienes y servicios de producción con agregación de valor agregado, como el interés de un Estado para consolidar sus identidades culturales. En cada una de las acciones del Estado ecuatoriano tiene que haber una expresión cultural, una identidad cultural. El fortalecimiento de las estructuras organizativas societarias. Ellas han sido debilitadas por la influencia de las prácticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas. Con una sociedad debilitada no es posible alcanzar objetivos nacionales, ni el buen vivir, ni el cambio de la matriz productiva. Todo proceso, todo proceso de cambio, de transformación, necesita un sujeto social. Y ese sujeto social necesita una identidad cultural. No existe en la historia de la humanidad un pueblo que haya salido adelante sin haber fortalecido sus identidades culturales. De ahí la importancia que como Estado ecuatoriano necesitamos trabajar en ese fortalecimiento de las identidades culturales para la construcción de un sujeto social que nos posibilite construir una energía cultural de los pueblos. Solamente cuando nosotros nos identificamos con nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestra gente, con nuestras formas de vivir, somos capaces de dar más allá de lo que producimos normalmente y eso se llama sinergias. Las sinergias culturales entre los pueblos pueden ser mucho más grandes de lo que hasta hoy día se han alcanzado. Transformar los mercados en centros de intercambio de saberes y de conocimientos, fomentando el intercambio de valor de uso, más allá que del valor del cambio y generar y desarrollar el valor de uso de nuestros productos y servicios ancestrales. Recuperar el concepto de mercados, no como un lugar de intercambio de mercadería, sino como un lugar de intercambio de saberes, algo que lo estamos perdiendo. Una cuarta recomendación. Es necesario fortalecer un sentido de pertinencia de nuestras identidades culturales en la función pública. No puede ser que sigamos trabajando como entes aislados sin tener un enraizamiento en nuestros territorios. Al igual que la constitución que dice que todas las inversiones públicas deben de tener una lógica territorial que deben de surgir desde los territorios, toda la función pública debe de tener esa misma identidad cultural de los territorios. La función pública está constantemente difundiendo sus servicios para garantizar el cumplimiento de sus derechos ciudadanos. Y esto lo realiza a través de trípticos, esferos, souvenirs, vasos, gorras, carpetas, camisetas, al igual que las inversiones públicas, deben de tener una señalética e información del territorio con sus potencialidades culturales. Para mí era inconcebible que en un proceso de revolución ciudadana coja algo, un recuerdo de un ministerio y en el fondo le diga Made in China. Damos vasos para tomar agua, Made in China. En un proceso de cambio y de transformación que llamamos revolución ciudadana. Y sin embargo tenemos artesanos que hacen excelente cerámica y no les dimos a través de un proceso de economía social y solidaria para producir esos mismos jarros en los territorios. A veces nos ponemos un colonialismo cultural de la modernidad y echamos abajo lo mejor que tenemos en la constitución. Las campañas publicitarias con identidades culturales locales. Están bien las campañas nacionales de difusión de los servicios, pero que también necesitamos que esa socialización del Estado ecuatoriano por fortalecer la información en los ciudadanos también tenga una identidad cultural territorial. Las construcciones públicas. Esto es muy importante en educación, salud, protección social. Se han caracterizado por ser moduladas, refabricadas, replicables. Esto tiene que ver con un concepto de reducción de costos, porque antes cada hospital nos tocaba pagar los costos de diseño. Se ha logrado sistematizar eso, pero no vemos que existe identidad cultural. Las escuelas del milenio siguen siendo las mismas en casi todos los territorios. Los centros de salud siguen siendo los mismos, son replicables, sí. Es necesario tener una nueva visión de las arquitecturas, y ahí es donde entra la arquitectura. Que no se cambien, obviamente, los parámetros técnicos, arquitectónicos, pero sí la parte visual que tiene que ver con identidades culturales. No solo con el churo del buen vivir, sino también tiene que ver con las identidades culturales. Estamos en la Amazonía, creo que sí podemos construir diseños arquitectónicos, que sean modulares, que sean replicables, que sean prefabricados, pero también que tengan una identidad cultural de la Amazonía, de los pueblos ancestrales de la Amazonía, y también aquí en la sierra. El Ecuador tiene 18 pueblos definidos y 14 nacionalidades con sus propias culturas, vestimentas, músicas, formas de vivir y convivir. Y creo que el aporte del Estado ecuatoriano también sería en desarrollar las ciencias como la arquitectura y la ingeniería. A veces cuando ingresamos a estas construcciones nos sentimos que estamos en un baile de casa ajena. Podemos tener los hospitales más modernos, pero al no tener una identidad cultural nos sentimos como que nosotros estamos pidiendo favores a alguien y no que nosotros somos los accionistas de este Estado ecuatoriano y por lo tanto esta infraestructura pública nos pertenece a nosotros porque nosotros hemos construido con nuestros impuestos. Las carreteras, uno de los mayores orgullos de la revolución ciudadana, las carreteras somos uno de los países que más ha invertido en medios de comunicación y por lo tanto también somos la envidia de nuestros pueblos vecinos. Hemos logrado atravesar el Ecuador de norte a sur, de este a oeste, sin embargo cuando transitamos no hay señalética de nuestras identidades culturales. Perdemos las mejores oportunidades de difusión de nuestros potenciales territoriales en estas obras públicas que creo que están por sobre los 1.500 millones de dólares de inversiones y sin embargo no somos capaces de tener unas identidades culturales en estas obras públicas. Debería ser parte de los presupuestos de construcción de todas las obras públicas, un presupuesto así como ponemos para control de la calidad, para reducir los riesgos de los proyectos de inversión, debería de haber un presupuesto para poner en cada obra pública las identidades culturales de los territorios. Esto nos posibilitaría que los miles de ciudadanos nacionales y extranjeros que atraviesan nuestro territorio puedan ir conociendo las potencialidades territoriales de nuestros artesanos, nuestros pueblos, nuestras gastronomías, nuestros recursos naturales. Una quinta recomendación, la revolución urbana. El Ecuador era uno de los países que menos tenía espacios para el encuentro común, para la recreación, para el disfrute. Las ciudades en el Ecuador, en la mayoría, bueno, hasta hace pocos años, eran cárceles donde los ciudadanos salían del trabajo, iban a la casa y de la casa al trabajo, el trabajo a la computadora, la casa a la computadora, la computadora dormir y regresar a la casa. Es necesario recuperar las ciudades como un encuentro de recreación, de vida en paz, el encuentro entre ciudadanos, un espacio donde podamos convivir, intercambiar valores. Entonces, por lo tanto, parte fundamental de este proceso de gestión cultural es recuperar las ciudades como espacios de desarrollo cultural. Y en este proceso de revolución urbana no puede haber, o no debería haber, solo parques que pretendan fortalecer el desarrollo del deporte, aunque el deporte también es parte de la cultura, sino que los jóvenes y la población tengan la misma posibilidad de estar atrás de las pelotas, como también estar atrás de la poesía, de aprender el canto, de aprender la guitarra, de aprender. Por lo tanto, pongo en consideración que todos los espacios de recreación también deberían de existir espacios para el desarrollo y el fomento de las expresiones culturales. Uno de los ejemplos es el Boulevard Park de aquí, una de las obras más modernas, ganadoras de premios internacionales al diseño arquitectónico, pero cuando ingresamos ahí tenemos mucha modernidad, mucho cemento y poca identidad cultural. Entonces, mi punto de vista es que, al igual que invertimos grandes inversiones, creo que de cerca de 16 millones de dólares, en este tipo de construcciones, también debería de haber, en esos mismos parques, centros donde el joven pueda ir a aprender canto, guitarra, violín, charango, nuestra música, nuestros cantos, nuestras expresiones culturales. Esto es lo que nos permitiría construir una identidad cultural, porque hay mucha gente especialista de la cultura que nos dice Ecuador es un país de enciernes, por lo tanto está en proceso de construcción. Bueno, la revolución ciudadana también está enciernes y por lo tanto amerita fortalecer nuestras identidades culturales. Y si no aprovechamos todas las inversiones públicas para consolidar lo que nosotros mismos somos y dejar de seguir pensando que la cultura es el evento cultural que cada vez hace las fiestas de cada parroquia o cada ciudad, sino que es el vivir cotidiano, de día a día desarrollamos nosotros para comenzar a tener un proceso mucho más sólido de transformación de nuestras estructuras sociales. Una sexta propuesta, propongo el desarrollo de programas para el desarrollo de manifestaciones culturales en productos y servicios, como es el caso de la gastronomía, como comidas típicas. No puede haber, no debería de haber solo fondos concursables para los emprendimientos culturales. Dentro de un proceso de cambio y de transformación, los fondos concursables es lo que menos impacto puede tener. Señores, estamos en un proceso de cambio y de transformación donde debemos de poner al tacho de la basura los fondos concursables. Primero, porque eso limita a las personas que saben leer y escribir ingresar a estos concursos. Segundo, se vuelve una tramitología. El que sabe hacer proyectos puede acceder a esos recursos. Pero, ¿qué pasa con nuestro sector rural? Tenemos los peores indicadores de educación. Hay comunidades donde de cada tres, dos mujeres son analfabetas funcionales en función del género. Esas expresiones culturales de este pueblo y estas formas de fondos concursables han excluido automáticamente desde una visión de género a las mujeres. Y también hay muchas poblaciones que tienen altos índices de analfabetismo funcional y, por lo tanto, no podrían estar participando de estos fondos concursables. Si queremos transformar este país, tenemos que tener líneas estratégicas de intervención cultural en los territorios. Es decir, aquí hay un desarrollo del calzado, de productos, entonces vamos a invertir ahí para transformar, fortalecer nuestras identidades culturales en la producción de servicios gastronómicos, en la cuestión de tejidos, en la cuestión de la textilería, como tenemos en el caso de Otavalo. No para que concurse, sino para que todo en comunidad se fortalezca y podamos ser beneficiados de estas riquezas que tenemos. Al igual, hemos logrado que en la ley... Ya se me está acabando. Lastimosamente me van a dejar en la página 4 de 20. La ley de comunicación ha permitido un aporte muy fundamental al determinar que el 60% de su tiempo esté determinado a producción nacional. Pero estos programas nacionales no deberían servir para humillar una cultura sobre otra, ni mofarse de las características y expresiones culturales. También debe de haber ahí un control desde la sociedad, desde los pueblos, para que este 60% sea también para fortalecer nuestras expresiones culturales. Antes que se me corte, quiero expresar la otra. Los grandes logros que se ha tenido en educación superior, cerca de 8 mil jóvenes están capacitando y preparándose donde se han incorporado gran cantidad de jóvenes de diferentes pueblos y nacionalidades. Se ha incrementado la tasa de participación de los pueblos y nacionalidades en la educación superior. A pesar de eso, creo que necesitamos doblar esfuerzos al nivel de educación superior. El sentido de pertinencia de la educación superior tiene que acelerarse los tiempos. Es decir, tiene que haber una reformulación, una reingeniería de todas las carreras y de todos los pensos académicos para que todas las carreras tengan una identidad cultural de los territorios. Hay que transformar las universidades y parte de esa transformación, el rediseño curricular va a tener mucho que ver con nuestras identidades culturales para que nuestros futuros profesionales en cada cosa que piensen hacer tengan una identidad cultural, especialmente gastronomía, arquitectura, economía, mercadotecnia, el marketing con nuestras identidades culturales. Solo para ponerles un ejemplo, una fundación estudió cuántas figuras tenían las vasijas de barro del pueblo pasto. Descubrió como cerca de 320. El segundo paso hicieron reunirse con artesanos de Otavalo y pusieron en el mercado, en el mercado, uno de los mercados de identidades culturales más fuertes que tiene la provincia de Imbogura, que es el de Otavalo, para que ustedes vean cómo movemos dinero en la provincia a través de los emprendimientos culturales. Otavalo tiene como cerca de 30 instituciones financieras. Atutaki, que es el otro polo de desarrollo textil, tiene apenas como 4 o 5. Por algo se están instalando las instituciones financieras, movemos mucho. Entonces, esta fundación trabajó con varios artesanos en las figuritas del pueblo pasto. Hoy no existe en las artesanías de Otavalo un solo producto que no estén contemplando. Ya no las llamas, ya no solo las figuras de la cultura peruana y cultura boliviana, sino de nuestra cultura pasto. Y están siendo muy cotizadas nuestros productos textiles, bufandas, caminos de mesas, mantelería, textilería, con imágenes del pueblo pasto. Creo que eso deberíamos de ser mucho de recuperación de nuestras imágenes culturales, de nuestra memoria cultural. Y como ya se me acabó el tiempo, os dejo para la próxima intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!